En energía y petróleo, prefiero decir ahora, Héctor Perozo, energía y petróleo porque vamos a abarcar aquí varios aspectos de la energía en términos internacionales y por supuesto aprovechando la experiencia profesional de muchos años de Héctor Perozo en la industria petrolera nacional e internacional. Bienvenido Héctor. Mira Héctor, quisiera que comentáramos el tema de coyuntura petrolera. Me dijiste que es el tema que vamos a conversar hoy, coyuntura petrolera. ¿Cómo ves tú en este momento? Voy a interpretar esa palabra coyuntura como el cruce de varias cosas o la articulación de varias tendencias dentro del mercado petrolero. Sí, correcto Rafael. Como tú bien sabes y toda la comunidad sabe que en estos momentos atravesamos una coyuntura de precios mundiales del petróleo. Estas son cuestiones cíclicas que ocurren cada cierto tiempo. Lo que pasa es que esta ha sido un poco más larga y más pronunciada que la de otros años. Para este año están previstas unas ganancias en el país que no van a superar los 5 mil millones de dólares. Eso para una economía como la nuestra que está acostumbrada a ganancias de alrededor de 35 o 40 mil millones de dólares al año es un duro golpe para la economía. Y es por eso que debemos tener tres aspectos importantes en esta coyuntura que es bajar los costos operacionales, aumentar la producción y en tercer aspecto aplicar tecnología. La coyuntura no es que la vamos a solventar totalmente aplicando estos tres aspectos, pero sí sería de muy buena, diríamos, tendencia a aplicar estos tres aspectos para poder bajar esta coyuntura que nos tiene realmente un poco fuerte en cuanto a la economía, no solo la economía nacional e internacional, sino la economía inclusive la economía familiar. Mira Héctor, una cuestión que también queremos tocar son las alternativas. energías, las alternativas energéticas y cómo esas alternativas están vistas frente al petróleo en este momento. Sí, fíjate, más que alternativas en la parte energética, nuestro país tiene potencialidades en el área de minería. Las alternativas energéticas como pueden ser el carbón o puede ser la hidroelectricidad. No son aspectos para que nosotros obtengamos divisas a corto plazo. Sin embargo, la política nacional ha tratado de incrementar la producción de hierro, aluminio, oro y un mineral que está ahorita muy en boca, que es el coltán. Mira, a propósito de eso, el coltán, que como tú bien apuntas, no es un tema de energía, el corrijo, un tema de alternativas para tener ingresos en divisas, el país tenga ingresos en divisas, pero también es un mercado que tiene que ver con la minería en términos generales. Donde nosotros hemos tenido experiencia histórica de decenas de años, explotación del hierro, aluminio. Ahora el tema del coltán ha sido interesante porque es un componente que se utiliza cada vez más por el incremento del uso de la tecnología, de los chips y todos los tipos de componentes electrónicos que hay. Correcto, correcto. Bueno, para solventar un poco las dudas sobre este mineral, el coltán es un mineral que es componente de dos minerales, valga la redundancia, dos minerales. Uno de ellos es la colombita y de ahí viene el nombre col y la otra es la tantarita, que viene el tan, por eso se llama coltan, es la combinación de dos minerales. Realmente de los dos el importante es la tantalita, que es un óxido de tantalio. Este mineral es muy utilizado, como tú bien lo escribiste hace poco, un momento, en la industria de la electrónica, específicamente en condensadores y se utiliza también para las baterías de los equipos electrónicos. Sin embargo, este es un mercado sumamente, diríamos, ya muy, muy, aparte que es escaso, es un mineral muy escaso, ya está como que bien posicionado en ciertos países que tienen su posición de este elemento en el mercado internacional. Los grandes productores de este coltán son Ruanda, la República Democrática del Congo, Brasil, Australia y Canadá. Y es muy escaso, lo que apenas se produce en el año no pasa a las 700 toneladas métricas. Para un mineral que realmente es bastante utilizado, 700 toneladas métricas en un año mundialmente es muy bajo. Pregunto, ¿esas 700 toneladas métricas abastecen con eso suficiente para la producción de componentes electrónicos para un año? Sí, sí, es correcto. Aunque evidentemente, como es un mineral escaso, tiene un alto costo. Ya están empezando a desarrollarse sustitutos, ya se han desarrollado sustitutos totalmente sintéticos, pero todavía no han logrado posicionarse en el mercado, la sustitución completa, diríamos, de este coltán. Ahora, Venezuela tiene yacimientos de ese mineral o de esos dos minerales. Mi pregunta es, ¿Venezuela está en capacidad de exportarlo, de competir en ese mercado con un producto como este? Muy buena pregunta. Como te digo, es un mercado que realmente tiene ya posicionado a muchos países, sin embargo, como es escaso, evidentemente tiene una posibilidad de entrar en un mercado donde hay una enorme escasez y evidentemente el mercado busca satisfacer su demanda con estos productos. Para que tengas una idea, este producto cuesta en el mercado internacional una tonelada cuesta 400 mil dólares. Una tonelada, 400 mil dólares. Pero es costoso. Es costoso. Sin embargo, un país, por lo menos, vamos a poner que Venezuela. Ajá. Es que esa es la pregunta, te adelantaste, pero sí, explícalo, por favor. Vamos a poner que Venezuela sea uno de los cinco primeros productores del mundo, que produzca 50 toneladas métricas, que es una producción bastante alta. 50 toneladas métricas por 400 mil. Eso nos da apenas 20 millones de dólares al año. Digo apenas. Versus el petróleo que nos produce. Exactamente. Entonces, a eso es que vamos a dar 20 millones de dólares para una economía como la venezolana. Evidentemente, en una coyuntura como esta, ayuda. Ayuda. Pero no soluciona, porque cuánto entra al país por ingreso petrolero anual, más o menos, tiene la proporción. Mira, como te lo dije en la primera parte del programa, para este año, yo no creo que este año tengamos unas entradas en divisas por encima de los 5 mil millones de dólares debido a este decrecimiento de los precios, a los altos costos operativos, pero en antaño nosotros recibíamos 38 mil millones, 45 mil millones. O sea que el tema del coltangro en realidad no podría llegar a ser un producto ni siquiera complementario a los ingresos naturales de Venezuela, a los ingresos internacionales, o enverso del petróleo. Es correcto. Fíjate, si nosotros sumamos el coltangro con un incremento, diremos, vertiginoso de la producción de oro, que también tiene sus componentes ambientales y todo esto, y que producamos nosotros en oro, vamos a poner, que producamos, ahorita producimos alrededor de unas 14 toneladas médicas, que buscamos el doble. Bueno, esto nos va a dar unas ganancias de 320 millones de dólares. 320 millones de dólares es lo que nosotros, en esta coyuntura, con estos precios, diríamos nosotros, nos representan 80, incrementar la producción de petróleo en 80 mil barriles. Si yo le pregunto a la gente, ¿qué creen ustedes que es más fácil? Desarrollar una producción de coltang, incrementar la producción de oro con unos productos que contaminan, como el cianuro y toda la parte... Podría ser complementario, pero en una medida menos que el proporcional. Vamos a continuar aquí en Gerencia para Todos, conversando con el ingeniero Héctor Peroso, luego de la siguiente pausa. Ya regresamos. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por sintonizar TNORadio.com, la diferencia en la web. Además que pueden ver y oír nuestros programas en su smartphone, teléfonos inteligentes de cualquier tipo, en su tablet, en su computador, en todas partes del mundo. Vamos a cerrar la idea que estábamos conversando con Héctor Peroso, especialista petrolero, especialista en energía. En cuanto al tema del coltang, que, bueno, el día pasado aquí comentábamos el programa que podía ser una alternativa, una vía para tener ingresos de divisas adicionales. Quizás pensábamos que iba a poder ser en una gran proporción y resulta que si exportáramos, tú mencionaste unos volúmenes, por favor repítelo. Recuerda que es un producto bastante escaso y nosotros produciendo 50 toneladas métricas al año, que sería una producción bastante importante en el mundo, por tanto cuando hablamos de que el mundo produce 700 toneladas, las entradas en divisas serían un poco más de 20 millones de dólares. Entonces, estamos hablando entonces de que es una economía que puede ser complementaria, puede ayudar, pero no es la solución, no es la panacea, como se ha querido un poco establecerse en los últimos comentarios. Y es muy interesante eso, que tengamos proporción de las cosas, porque a veces nos quedamos con el concepto, pero no tenemos la proporción. Excelente que nos hayas brindado eso. Vamos a volver con Héctor Perozo en uno de los segmentos, en los próximos segmentos del programa. Estamos haciendo contacto telefónico con el economista Carlos Panza. Vamos a hablar de emprendimiento, Carlos, de la máquina financiera. Carlos, ¿me escuchas? Rafael, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Oye, encantado que finalmente pudimos hacer contacto contigo. Sí, lamentablemente la otra plataforma nos falló en esta oportunidad. Sí, pero mira, Carlos, queremos hacer énfasis en lo que aquí denominamos la máquina financiera. Quisiéramos tus impresiones sobre los conceptos de emprendimiento. Tú, como economista, ¿cómo percibes que puede el emprendimiento ser una contribución en el país? ¿Cuáles son los componentes del emprendimiento, por favor? Sí, fíjate que este tema, precisamente para tu programa y en lo sucesivo, lo dividí en varios segmentos, ¿no? La idea hoy era hablar un poco de qué es el emprendimiento, en términos formales, las cifras del emprendimiento en Venezuela, por lo menos conocerlas más actualizadas, y empezar a ver los componentes, cuáles son los factores que conlleva ese proceso de emprendimiento. Muy bien. Adelante. El emprendimiento como tal es un término que se está utilizando en el mundo, está muy en boga, y básicamente viene de una palabra francesa, entrepreneur, que básicamente su traducción es pionero, ¿no? Y denota esa capacidad de la persona para hacer un esfuerzo extra en la consecución de un objetivo específico. También lo podemos llevar a la empresa real, ese esfuerzo, ese plus que le pone para ejecutar una nueva empresa o un proyecto. Muy bien. Mira, una cosa que me interesa, que me interesa, voy a detenerme ahí, ¿no? Que muchas personas piensan que el emprendimiento no es para ellos, que el emprendimiento es para personas que están, bueno, súper preparadas, lo cual no deja de ser cierto. Pero yo lo que quiero agregar es el hecho de, y te pregunto, si es posible democratizar el emprendimiento de modo que podamos ofrecerle a las personas la posibilidad de auto, primero de autoemplearse y, segundo, de emplear a otros. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ese concepto pareciera que está dejando de ser preponderante. Cuando veamos, ahorita en unos minutos, un poco las cifras del emprendimiento en Venezuela, te vas a dar cuenta cuál es el segmento de población que está más enfocado o que tiene más impulso a emprendedores. Pero, yéndonos un poco al concepto, básicamente este concepto de emprendimiento recoge la actitud y la actitud que tiene la persona para ejecutar retos. Es un tema de conocimiento y de un componente conductual, actitudinal, que te lleva al logro de ese objetivo. ¿Te iba a mencionar algunas cifras? Sí, sí. Pero fíjate que, antes de las cifras, y es importante, ¿qué es la importancia del emprendimiento? El emprendimiento tiene un germen importantísimo en aquellas economías en donde hay altos niveles de desempleo, también puede haber una baja calidad de los empleos existentes. Y esos elementos macroeconómicos, en buena parte, impulsan al desarrollo de actividad emprendedora. Está muy bien. Mencióname la cifra, porque queremos también dar cifra, por favor, y en gara de la síntesis, ¿no?, en el programa. Las últimas cifras que se tienen sobre el emprendimiento de Venezuela datan del año 2010, ¿ok? Esto lo ejecuta el IESA, junto con la metodología estadística de data análisis, bajo un enfoque que es a nivel mundial, que es el Observatorio Mundial del Emprendimiento. El emprendimiento en Venezuela, el emprendimiento en Venezuela, tiene una tasa del 18.6%, 18.70%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 18.70% de la población entre 18 y 64 años presentan una actividad emprendedora temprana. Y se denomina actividad emprendedora temprana aquellas personas que son propietarios o copropietarios de un pequeño negocio, que aún no pagan sueldo y que tiene más o menos unos tres meses de antigüedad, o ya siendo propietarios o copropietarios de un nuevo negocio, formal, pagando sueldo, con una estructura administrativa, que no hayan estado en funcionamiento más de 42 meses. Este índice por sí solo pareciera que no dijera mucho, pero el índice de Venezuela es sumamente alto. De hecho, Venezuela ocupa el octavo puesto a nivel mundial dentro de la metodología del Observatorio Mundial del Emprendimiento. Mira, te paro ahí. ¿Tú consideras que el emprendimiento puede ser una palanca o una vía fuerte para proveer de más empleos a la población en Venezuela, a reactivar la economía? Sí, sí. De hecho, de hecho, buena parte de los beneficios del emprendimiento en términos macroeconómicos es que si los emprendimientos se ejecutan, llegan a formalizarse en empresas, evidentemente, pues genera puestos de trabajo y el bienestar y obviamente el emprendedor tiene una mejora sustancial en su calidad de vida. Bueno, está muy bien. Mira, Carlos, vamos a continuar conversando contigo. Yo quisiera una base diaria, pero vamos a establecer eso porque hay mucho interés en las redes sociales nuestra arroba gerencia para todos sobre este tema en la construcción de lo que aquí denominamos la máquina financiera. Y creo que tú puedes ayudarnos a agregarle componentes a eso. Yo quisiera antes de que te despidiéramos por el día de hoy, hasta el próximo programa contigo, que nos dieras lo que podría ser la escalera para emprender, los primeros pasos que una persona que nos está oyendo deba realizar si tiene una idea o si quiere emprender. ¿Cuáles son los primeros pasos que debe realizar? Mira, los primeros pasos y que son fundamentales y que son fundamentales en el tema de emprendimiento es el elemento motivacional. El elemento motivacional, básicamente yo lo catalogo como el primer paso que debe tener un futuro emprendedor. Tener la motivación para ejecutar esa tarea. Otro elemento, y que podría ser el segundo, es tener o rodearse de un equipo de personas que lo apoyen en el emprendimiento. Muchas veces los emprendimientos en solitario fracasan porque no nos apoyamos en personas que pudiesen contribuir al desarrollo del negocio. No siempre el emprendedor maneja todas las áreas y tiene el conocimiento pleno de la actividad. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias al economista Carlos Panza, Conexión Internacional. Pronto lo tendremos aquí en Caracas. Muchas gracias, Carlos. Hasta el próximo programa. Gracias por el contacto. Seguimos en Gerencia para Todos. Ya regresamos. Gerencia para Todos.